La pelota a Isco para que la recibiera Marcelo, Marcelo en profundidad de nuevo para Isco, se echa encima y Borja acaba sacando el centro de Isco hacia el segundo palo, la peinadita hacia atrás, no llega Cristiano, le cae Illarra, Illarra combinando con Marcelo, vuelca el juego Marcelo hacia la banda de Aramelo, la parte de primeras para Cristiano, y remató Cristiano, menudo pelotazo se ha llevado Carolina García Nibarro. Sí, sí, además se queda tendido sobre el césped, se ha caído fulminado, después de recibir ese balón al que chutaba Cristiano Ronaldo, ya os digo, el jugador de Illarra de momento tendido sobre el terreno de juego, está interesándose el colegiado, vamos a ver si ya se recupera. Se llevó el pelotazo en la cara, el bueno de Chimani Barro, desde otro punto de vista.